Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Erika y soy una mexicana viviendo en Israel. Y si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Una de las preguntas que recibo continuamente en el canal es sobre qué extrañas más de México. Y una de las cosas que extraño más de mi país es la comida. Y pues bueno amigos, el día de hoy yo les voy a decir dónde consigo mis productos mexicanos. Uno de los lugares donde puedes conseguir estos productos aquí en Israel es una cadena de tiendas que se llama Spices o Especias. Son productos mexicanos. La costeña. Tenemos este. Mamonero. Nachos. Tenemos estos. Nachos con 14.90. La costeña. Acá tenemos también mango salsa. Interesante, ¿no? Salsa chipotle. Salsa habanero. Tenemos también... ¿Qué es esto? Mole. Mole rojo. Y cuesta... 23.90. Tenemos también tortillas. Pero estas... Ah, mira, sí son de... Tortillas de maíz. Wow. Cuesta $24.90. Está súper bien. También hay estos. La costeña. Y cuestan $10.90. Tenemos este para hacer la tortilla y es minza y cuesta $39.90 y me lo voy a llevar. Y también hay otra tienda que, amigos, ahí sí, ahí sí me gasto yo toda la quincena, que es en la tienda de $3 pesos. Esta tienda vende desde los granos para hacer el pozole, las tortillas congeladas o la harina para hacer las tortillas, chiles, especias, tequila. Te venden la maquinita. Te venden la maquinita para hacer las tortillas. Ya se siente lo mexicano cuando venimos subiendo. Miren. 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 Y aquí está la masa que ocupamos para hacer. Y aquí también hay para tortillas y para pozole. Fijad. No. Ok. Miren. ¿Quieres el whisky? Aprovecha que estamos aquí. Es jamaica. Ah, jamaica. Para hacer agua de jamaica. Qué rico. Hay asciote, miren. Asciote. Y todo lo tienen que poner en hebreo y en español. ¿Y está? No. ¿De nopal? ¿La botella? Sí. ¿La botella? Sí. ¿La botella? Sí. Sí. ¿Estas botellitas de...? Es mi favorita tequila Es el favorito de la mosquitequila Son botellas chiquititas La grande cuesta $250 No sé cuánto cuesta No dice cuánto cuesta Bueno Mira esta negra, qué bonita Sí, qué más Ay, miren, para Ay, mira, para hacer el chocolate Esta es la que usaba mi abuelita Mi abuelita me hacía chocolate con esta Con molinillo, no sé cómo se llama Hay tostadas Para mini tortillas Para hacer una tortillita Así será mosquita Y estas para hacer Ay, se hace bonita Menos frutas de plástico Están bonitas Ya como las que les traje a Diana Otra de las tiendas Donde yo conseguí Algunos productos de Israel De la marca San Marcos De la costeña Son estas tiendas tip-tap Y en la sección de los chiles Y donde venden los pepinillos Ahí a veces yo me encuentro Los chiles jalapeños O me encuentro también Los frijoles San Marcos También me he llegado ya A encontrar tortillas de harina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te creo Mírate ahí el jalapeño Jalapeño, chipotle Y esto es también chipotle Y esto es frijoles Adiós No, ¿cómo crees? No te creo ¡Guau! Puede ser más feliz del mundo Ya, no necesitas nada Nada más esto Otro lugar donde puedes conseguir los productos Es en el mercado Carmel Justamente en el pasillo derecho En la entrada principal Por el lado derecho Hay algunas tiendas chinas Y ahí puedes encontrar Desde harina Los chiles jalapeños Salsa Mole En ese lado Los puedes encontrar Y si tú ya vas con el antojo De plano Que ya no aguantas más Puedes encontrar varios restaurantes De comida mexicana Uno de los mejores restaurantes A los que yo he ido Es Mezcal Que está en la zona de Florentín El otro Donde me gusta a mí comer tacos Se llama La Taquería Que está por la zona de Allenby Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Sin duda Obviamente El local de Pepe Que está en el mercado Carmel En Tel Aviv Y hay otro que no me encanta tanto De hecho tengo varios conocidos mexicanos Que han ido a un lugar Que se llama La Mexicana Tiene varios locales Pero ahí no sé Como que la comida No es tan mexicana Es como un estilo Tex-Mex Pero si tienes un antojo Rápido de tacos O de alambres Pues este lugar está bien Y bueno amigos Eso fue todo Para este video Espero en verdad Que sea de utilidad Para muchos que vienen A Israel Ya sea de vacaciones O que ya estén viviendo en Israel Y que tengan antojito De probar los productos mexicanos O comida mexicana Recuerda ponerle like A este video Compartir Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún otro video Y nos estamos viendo Para la próxima Bye